Hola, soy Alex Soto, ingeniero en Red Hat y vamos a ver por qué Quarkus es muy importante para los desarrolladores. Quarkus, aparte de muchísimas muchísimas cosas y de objetivos que tiene, uno primordial es mejorar la experiencia que tenemos como desarrolladores a la hora de desarrollar un microservicio. Básicamente, Quarkus intenta mejorar nuestra experiencia como desarrolladores dando estas siguientes apautas. La primera de todas es un Live Reloading. Esto es una funcionalidad que para desarrolladores, por ejemplo, de JavaScript ya la han ido siguiendo y es de que tú modificas un código fuente y automáticamente esta modificación se refleja donde tú tienes desplegado tu servicio. En Java esto es una cosa que no se hacía o no se podía hacer o sí que se podía, pero no existía. Y con Quarkus tú puedes modificar tu código fuente, grabar el código fuente y automáticamente esta modificación se refleja a donde tú tienes desplegado, normalmente en local, tu aplicación. De tal forma que como desarrollador empiezas ya a hacer modificaciones y ver los cambios automáticamente sin tener que recompilar ni repaquetar nada. Funciono con metodología, con approaches imperativos y reactivos. Veremos que aunque el paradigma reactivo puede ser muy complejo, con Quarkus se simplifica bastante. Está pensado para que podemos desarrollar tanto aplicaciones serverless como por ejemplo usando Amazon Lambda como también para microservicios. También hay un soporte sin ningún tipo de problema. Puede generar Quarkus, FatJars o ejecutables nativos, que al ser nativo implica que veremos que su tamaño es mucho mucho más menor a memoria, pero también en tiempo de ejecución es mucho más rápido, mucho más rápido. Y está optimizado para librerías Enterprise, es decir, que nuestro código Java Enterprise ahora mismo se puede llegar a compilar de forma nativa gracias a Quarkus. Y cuando digo aplicaciones Enterprise me refiero a aplicaciones que usen JAX-RES, JPA con Hibernate, Camel, Beam Validation, etc. Así que si queréis saber más cómo poder mejorar vuestra experiencia como desarrolladores y poder desarrollar aplicaciones de microservicios o serverless con Java de una forma mucho más efectiva, os recomiendo que clicáis en el siguiente link para ir a la plataforma de Open Webinars y os registráis al curso.